¿Qué pa' Muchastegui presenta? ¿Qué pa' les cuenta? El regreso. Hola a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio anecdótico de mi vida. Me puse en contacto con Gloria Sea de Uribe, que era por aquel entonces la directora de Colcultura, y le pregunté si habría trabajo para mí en su entorno. Me contestó casi de inmediato que sí, que, por supuesto, que me esperaban con los brazos abiertos. Regresé solo, mientras Belín se quedaba a pasar un último verano en Europa, yo a buscar trabajo y dónde instalarme con nuestra familia. Pronto me di cuenta de que los trabajos que Gloria Sea me ofrecía tanto en las temporadas de ópera que organizaba como en un incipiente festival de teatro para el que no se producían sino cuatro obras anuales. No me iba a aportar lo suficiente como para garantizar el sustento que necesitábamos para seguir sobreviviendo. Fue entonces cuando me vi obligado a volver a la publicidad. Sí, el teatro no era una solución viable. No por eso lo abandoné del todo, ¿no? Primero, recién llegado a Bogotá, recuerdo haber ido a una función de la ópera de tres centavos de Bertolt Brecht, dirigida por Jorge Alitriana en su sala del Teatro Popular de Bogotá. Me gustó. De resto, la mayoría de los pocos espectáculos que se presentaban en la ciudad eran los llamados montajes colectivos, en los que se suponía todo el mundo podía opinar en cuanto al derrotero creativo que debía tomar el espectáculo. Al final de las funciones se hacían foros en los que ahí también todo el mundo podía dar su veredicto y hasta sugerir cambios en la manera de crear y en los que la palabra compañero, por no decir camarada, estaba a la orden del día. Yo sinceramente no estaba de acuerdo con ese colectivismo desenfrenado. Es cierto, sí, que todo montaje de una obra de teatro requiere y necesita de la colaboración de todos los actores y actrices y de todos los técnicos que participan en él. Pero, a mi modo de ver, debe ser tan solo eso, una colaboración. La concepción del espectáculo, su creación, dependen de una sola persona, el director. Fue así como, queriendo dejar sentada de manera concreta mi oposición al colectivismo exacerbado que reinaba en la época, traduje, dirigí y protagonicé yo como individuo baal, del mismo Bertolt Brecht, que es en el fondo una oda al individualismo. Un individualismo que termina mal, es cierto, pero individualismo al fin y al cabo. Durante los cuatro años que siguieron fuera de ganarme el sustento como director creativo de varias agencias de publicidad. ¡Qué remedio! Intervine en dos temporadas de ópera, en la primera como asistente del director escénico y en la segunda como director escénico propiamente dicho. Tosca, la bohème y turandot de Giacomo Puccini, las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart y Pagliazzi de Duggero León Cavallo fueron montajes para mí inolvidables que vinieron a complementar mi formación de teatrero impenitente. Me codeé con importantes directores de ópera venidos en su mayoría de Alemania y con un buen número de cantantes por demás importantes, italianos, norteamericanos, alemanes, Marta Sen, colombiana, Zoraida Salazar también, Sofía Salazar, Francisco Vergara, todos ellos colombianísimos entre muchos otros. Paralelamente en años consecutivos 1981, 82 y 83 monté para el Teatro Colón de Bogotá y con el patrocinio de Asartes y Colcultura, dirigidas ambas entidades por Gloria Sea de Uribe, tres obras de teatro. Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard en el 81, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare en el 82 y Esperando a Godot de Samuel Beckett en el 83. Fueron tres espectáculos verdaderamente memorables para los cuales ideé y construí tres escenografías fuera de lo común. Para Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Imaginen dos enormes trípodes formados, cada uno de ellos por tres postes de teléfono de madera de ocho metros de largo. Ahora bien, si se triangulan todas las extremidades de dichos trípodes con la ayuda de cables de acero, se crea lo que se llama una estructura autotendida, que no tiene por qué caerse, que se sostiene por sí sola, sin más apoyo ni amorle al piso que los seis extremos inferiores de los postes. Imaginen ahora una plataforma que cuelga de ellos a dos metros de altura. Fue verdaderamente espectacular. Para Sueño de una noche de verano, una superficie redonda de nueve metros de diámetro inclinada a treinta grados hacia el público, en el centro de la cual se sobreponen dos platos acrílicos redondos, ellos también de dos metros de diámetro. Uno fijo a la base, el otro que se podía elevar con Titania, la reina de las hadas dormida allí hasta cuatro metros de altura. Al fondo, detrás del gran platillo volador, un puente colgante escalonado, disimulado detrás de cortinas de velos transparentes. Espectacular también. Finalmente, para Esperando a Godot, la única indicación que da el autor Samuel Beckett para referirse al espacio en el que se desarrolla la obra es Camino en el campo con árbol. Y, para el segundo acto, el árbol tiene hojas. Eso es todo. Por lo general, lo que se ha hecho habitualmente hasta en los teatros más importantes alrededor del mundo es un árbol y pintado sobre una tela un camino que se pierde en la distancia. Yo ideé y construí un camino en espiral, hecho de tubos metálicos y malla de acero que bajaba de ocho metros de altura dando vueltas hasta llegar al piso del escenario. Toda la estructura estaba colgada de una parrilla especialmente diseñada y construida para ello, de tal manera que la espiral se movía de arriba a abajo y de lado a lado. Ese era mi camino que bajaba, no sé, del cielo e iba a morir allá abajo, en el pozo de la orquesta, no sé, el infierno. Hacia mediados del 83, Fanny Mique, la inolvidable teatrera de todos los tiempos, me invitó a participar en el montaje de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? de Edward Albee, una de las obras más importantes y, sí, más difíciles del repertorio universal. Actuaríamos junto con ella en el papel de Marta, Consuelo Luzardo como Joni y Luis Eduardo Arango como Nick y yo, claro, como Jorge, bajo la dirección de César Campodónico, el director del teatro El Galpón de Uruguay. Fue un montaje memorable, no sólo para nosotros, los que participamos en él, sino también para toda la gente que tuvo la oportunidad de verlo. Al final de la temporada, una noche, después de una de las funciones, Fanny me anunció que arriba, en la cafetería, me estaban esperando dos personas muy importantes de televisión que querían hablar conmigo. ¿Otra vez? exclamé algo molesto. ¿Es que no se cansan de insistir e insistir? ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal, www.youtube.com slash arroba que pago. Allí encontrarás videos para todos los gustos, para todas las edades, todos los días por lo menos uno nuevo. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y si quieres y puedes ayudarme con mi trabajo más eficazmente, entra también a mi página de Patreon, www.patreon.com slash quepamuchastegui. Así, en una sola palabra, suscríbete y colabórame con tu aporte mensual. Bastaría con que 400 de mis 8000 suscriptores aportaran 3 dólares mensuales para que yo pudiera dedicarme de tiempo completo a esta labor de entretenerlos con palabras bellamente escritas. Muchísimas gracias.